Gloria a ti Jesús divino, gloria eterna a tus fundamentales, gloria eterna a tus piedades, querido salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 a nuestro salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura le quisiste, querido salvador. Gloria, 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 gloria En su presencia gozaremos, querido Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador A nuestro Salvador A nuestro Salvador Amén, gloria a Dios